Hola, ¿cómo están? Hoy camino a los Oscars vamos a estar hablando de Judas and Black Messiah o Judas y el Mesías Negro, que es la ópera prima de Jacka King, que se estrenó en el festival de Sudáns y en la plataforma HBO Max y por supuesto está nominada a los Oscars. Se trata de un drama histórico estadounidense, casi biográfico, que nos cuenta la historia de Fred Hampton, un activista revolucionario, presidente del partido Las Panteras Negras de Chicago durante la década del 60, que es brutalmente asesinado a sus 21 años de edad por el FBI. Lo interesante de la película es que no cae en una puja de dos bandos, bueno, malo, opresores, oprimidos, sino que nos presenta este hecho histórico a través de Will Bill O'Neill, que es una persona que se infiltra en el partido Las Panteras Negras, producto de que tiene un conflicto con el FBI y llega a ser jefe de seguridad de ese partido y logra dar información al FBI para que se produzca el asesinato de este activista revolucionario. De aquí también que se titula Judas y el Mesías Negro, como que nos presenta a dos protagonistas y justamente también por eso se toma como coprotagónico y ambos actores, tanto el traidor como el líder político, están nominados a mejor actor de reparto. Estamos hablando de Daniel Culúa, quien interpreta al Mesías Negro, y de Lucky Stanfield, quien hace justamente del traidor. Ambos están muy bien, creo así que por cómo está tomada la decisión de contar esta película, cómo se narra el guión, Lucky Stanfield tiene mayor oportunidad porque lo podemos ver una curva muchísimo más grande, ya que nos lo presentan desde el minuto cero. Es un personaje que robaba autos, es atrapado y tiene que decidir entre la condena que le ofrecen o ser funcional al FBI. Por eso decide también, velando por sus intereses justamente, infiltrarse en el partido Las Panteras Negras, pero va tomando confianza, empieza a ser jefe de seguridad y empieza a tener un conflicto entre la decisión que tomó y las decisiones que quiere tomar, ya que empieza a empatizar con el partido Las Panteras Negras y con ese universo que le presentan y no logra salirse de su compromiso con el FBI. Además, a todo esto se le suma que ambos personajes están inspirados en personas reales y que la película, que está basada en hechos reales y que cuenta este momento histórico, no sólo tiene archivo e información que aporta dentro de la película, sino que ese archivo también ayuda a reforzar las actuaciones que vimos durante toda la película, producto del parecido o del comportamiento que se puede observar tanto para un actor como el otro. Aún así, si bien Daniel Kuluá está muy bien como líder político, creo que el otro actor tiene mayor posibilidad en ganar en la nominación dentro de actor de reparto. Por otra parte, como agente del FBI vamos a tener como protagonista a Jesse Pellmonds, que también está muy bien dentro de toda la película. Me parece muy estratégica la decisión del director de tomar al traidor como eje para narrar toda la historia. Eso hace también que el guión sea bastante original y dinámico porque dura dos horas la película y aún así es bastante atrapante. Hay algo sin dudas muy interesante en todo esto que es la recreación de una época histórica y eso se ve reflejado desde las locaciones, los vestuarios y los objetos. Eso también está muy bien y la forma en la que está filmado. Por eso también es elogiable y le puede ir muy bien en el rubro fotografía teniendo en cuenta que está basado en hechos reales y por supuesto también está nominado en la parte de mejor canción porque tiene una canción que es muy atinada para generar tensión dentro de la película y que resuena en uno una vez que terminó de ver esta película. Que en sí la película le puede llegar a ir muy bien dado el momento histórico en el que nos encontramos, en donde han vuelto algunas discusiones o conflictos, mejor dicho sociales, producto del racismo y es una película atinada en el momento en el que sale con una reflexión política muy interesante y muy oportuna y muy adecuada para los momentos de conflicto social en los que nos encontramos. Así que si la vieron y tienen alguna opinión que quieran comentarnos pueden hacerlo acá abajo y si no también los invito y las invito a que la vean porque es una lección de historia de un momento particular de los Estados Unidos en los años 60.